Pero el desafío es grande, el desafío es con un sólido de esta competencia que se apoda el gitano. Paradójicamente llega con un inmejorable promedio muy cerca de la perfección, pero aún así está en riesgo y viene con todo para competir contra Freddie Mercury. Dejamos con ustedes a... ¡Sandro! Yo soy Sandro. Renovado esplendor, esta noche es en ti, qué bonita que estás, qué bien luces, ahora sí. Pon el blanco marfil, tal vestido de tú, maquillado muy bien y tú tapado azul. Y los hombres envidian mi suerte, lo común se transforma ante mí. Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante mí. Esta noche especial en que estás junto a mí, con mi amor a tus pies, aferrado de ti. A veces de los dos, para siempre verás, y que el tiempo no habrá de borrarle nunca más. Vamos a caminar, y después a bailar, y más tarde a cenar en el viejo canto, donde entonaré esa canción, la canción que yo te prometí. Y los hombres envidian mi suerte, lo común se transforma ante ti. Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. Y orgulloso hoy te llevo del brazo y esta noche yo soy siempre brillante ante ti. París ante ti es lo que nos canta Sandro. Muchas gracias, nuestra bailarina dirigida por Ivana Vargas, siempre alimentando cada una de nuestras presentaciones. Antonio Bogdanovich, el historialismo tan característico del gitano Sandro. Así es. Creo que el color de tu voz en determinados momentos es muy igual, el vibrato es muy parecido. Y ese paso de Elvis a lo que yo pienso que fue Asenabur, su gran influencia en este tiempo, lo das perfectamente. Muchas gracias, Antonio. Jaime Conojo. Sandro, fíjate que me faltó ese juego, ese juego del soltarse. Sandro jugaba con cómo subía la temperatura y empezaba a tiritar. Sandro jugaba con una bailarina, tenías una bailarina preciosa al lado tuyo, haciéndote piruetas. Y tú pocas veces la miraste, pocas veces la integraste. Sandro era un coqueto, constante, era un seductor constante. Y yo creo que ahí hay un elemento que quizás estabas en la corrección. Porque efectivamente tu vibrato y tu voz es, de verdad, uno cierra los ojos y uno escucha a Sandro. Pero uno lo abre, y eso que te parece es bastante, pero uno lo abre y uno pierde esa esencia que es un poco lo que yo he dicho en esta competencia. Muchísimas gracias. A mí, a diferencia de Coloma, me pareció que cuando llegó la Berenice, la miraste a los Sandro, y después no seguiste pescando, porque tú no pescas, pescas cuando quieras. A mí me funcionó ese trabajo. Aquí el problema que hay es que, terrible decir para ustedes que llevan tanto tiempo en este programa haciendo las cosas tan bien, tan buenos invitadores que son, y lleguen a desafiar los otros que son tan buenos también. Acá, estos dos personajes que ustedes tienen, tienen grandes características, además, para tomarse elementos dramáticos. Power, y tú los tienes, Sandro. Es cierto que hay una cosa con la pasión que tú nos demostraste en el maniquí. Insisto en esa presentación porque hay algo. En trabajo actoral hay algo ahí que te desbordó. Y ese desborde es el que tenés que tener en todas tus participaciones independientes, que Sandro no se desborda en todas las canciones. Pero si hay un elemento de gitano, fuerza, que no puedes perder. Tremendo duelo, muchachos. Muchas gracias, querido Sandro. Muchas gracias, Cristian. De nada, papá. Gracias, Cris. Invitamos a Freddy Mercury a que tome posición con su duelista. En este caso es el desafiado, Sandro, el gitano. Y tiene un aspecto mío a esto de un duelo sumamente reñido. Así que le vamos a dar algunos minutos a nuestro jurado para que puedan debatir y posteriormente decirnos quién avanza y quién va a duelo de eliminación. Yo creo que hacer Freddy Mercury es muy difícil. La impronta de Freddy Mercury la da, pero la voz, tengo dudas. Yo creo que hoy día Sandro hizo lo que hace normalmente Sandro en esta canción, que es mucho más íntima. Es un súper buen dato, ¿eh? Porque efectivamente ahí hay un elemento que hay que considerar. Con todo el tiempo que lleva Sandro con nosotros, que me parece fenomenal porque lo encuentro y lo veo, se parece además, hoy lo hizo muy bien. Creo que Freddy Mercury no sentí para nada que estaba en desventaja con Sandro. Eso me pasó. Lo vi muy posesionado y en voz además siento...